¡Suscríbete al canal! 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 Yo ya era vieja escuela De la vieja escuela Entonces Balvin también de una Balvin súper respetuoso Rey con todos los muchachos Queriendo grabar conmigo Y lo mismo me pasó en Puerto Rico Una vez que estábamos en el gimnasio Con Balvin lo hablamos Balvin me decía te tienen un respeto Increíble Todas las colaboraciones que yo he tenido en Puerto Rico Han sido porque me han llamado Bad Bunny me llamó Luyan, Yankee me llamó Wisin, tú sabes No es como que Rau Toda esta gente que le está yendo súper bien Siempre Brad Myers Toda esta gente siempre Vamos a hacer una vuelta Vamos a colaborar Porque les gusta mi música Porque tuvimos buen feeling Es bacano Es como sentir Esa química Con la gente de Puerto Rico Me gusta mucho trabajar Siempre estoy haciendo colaboraciones Con Puerto Rico O sea me gusta mucho Me gusta mucho La colaboración Colombia-Puerto Rico Es brutal Está muy bacana Y es bacano ¿Me entiendes? Es muy bacano porque Yo siento que Con tanto esfuerzo Tanto esmero Y desde la música Y desde la música hemos podido conectar con grandes artistas Sin tener que uno estar ¿Sí me entiendes? Se da la cosa Sin tener uno que estar llamando o algo así Sino que se da ¿Me entiendes? O alguien del equipo de trabajo Como lo que te cuento Y me llamó Y me llamó papi Subió un previo Y me dijo Está cabrón Voy a montar allá Hágale papi ¿Me entiendes? Lo mismo cuando lo de Yankee Me llamó Chris J Y me dijo Papi que a Yankee le gusta tu música ¿Sí me entiendes? Entonces es muy bacano Lo cuenta todo relajado ¿No? Me llamó Chris J Y me dijo que Yankee Si iba a montar el tema Yo lo contesté Pero tampoco era como No, no, no Yo muy contento Y ahí mismo Yo soy de ejecutar O sea La gente sabe que Yo soy un trabajador incansable Cuando 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 nos montamos para un proyecto Es Vamos a hacerlo ¿Me entiendes? O sea Vamos a montar un proyecto Y me monto Ah Hay que ir al estudio Ahí estoy temprano ¿Me entiendes? No soy una persona que llega tarde Que no A las 6 de la tarde A las 6 llego Vamos a trabajar Vamos a hacer así Hagamos esta estrategia Me gusta mucho trabajar O sea Soy muy estratega Esto Vamos a hablar de Yo creo que lo mejor De que seas tan joven Y lo peor Para mí pues desde fuera Y con todo respeto te lo digo Lo mejor Has marcado mi generación Yo soy mayor que vos La generación de mi hermana Que está en controles Que es 7 años Menor que yo Brutal Y yo creo que te va a dar tiempo A marcar la de mi hija Sí Que tiene 4 años Porque sos súper joven Sí Con la ayuda del señor Es que sos muy joven Y te llegó muy joven Toda esa fama Toda esa vuelta Que es lo mejor Y lo peor De ser tan grande Tan joven Brutal Brutal esa pregunta Yo lo venía pensando Precisamente ahorita En el carro Yo venía pensando eso O sea Yo decía Que Tiene dos lados ¿Me entiendes? Un lado que es de agradecimiento Full a Dios Que es el lado bueno Positivo Porque tú cambias la vida De todo tu entorno Cambias tu propia vida Le cambia la vida A muchas personas Das felicidad Yo siento que el trabajo De nosotros Es de Dios ¿Me entiendes? Porque nosotros No le hacemos daño a nadie Nosotros antes Le damos felicidad a la gente Cuando vamos a los shows La gente está feliz Cuando sacamos la música La gente se olvida Sus problemas Y nos escucha Pero por lo menos a mí Al haberme tocado Tan joven También También llega mucha Llega muchas Llega muchas cosas A tu cabeza ¿Me entiendes? Mentalmente A mí me tocó A los 19 años La canción Salgamos Entonces Eso fue ¿Me entiendes? Número uno Número uno En todos lados Yo tan joven Y A veces Yo sentí que En algún momento Si se me subió la fama A la cabeza ¿Me entiendes? Porque tu momento A otro Es decir Tener tus ahorros Y tener tus shows En Colombia Después tu ver Esa cuenta creciendo ¿Me entiendes? Tu ver Tanta aceptación Tu sentir Como que Tienes todo el día Cuando uno se pega De una Todo el género Ahí mismo está pendiente De ti ¿Me entiendes? Empieza todo el mundo Entonces Yo siento que Hasta perdí Muchas oportunidades ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque también En algunos momentos Estuve mal rodeado Entonces Para ponerte un ejemplo Que me sucedió Hubo artistas Que yo crecí Escuchando Y yo ya estaba Súper pegado Y me llamaban Me decían Papi ¿Qué tal quieres? Y yo Uy Qué bueno Y mi equipo No papi ¿Cómo se te ocurre Grabar con ese man? No grabes con ese man ¿Qué man está pagado? Que yo no sé qué Y con gente No voy a decir los nombres Pero con gente Increíblemente grande Y que en este momento Están durísimos Y que son de la vía de escuela Que yo crecí escuchando Y como quien dice Les pichamos Y no les piché No solamente por O sea No solamente por mi madurez Sino por escuchar Y eso le pasa mucho A los artistas nuevos ¿Me entiendes? O sea Cuando tú estás nuevo Se te pega mucha sanguijuela Se te pega mucha gente Por ahí que no es Y empiezan a hacerte Tomar malas decisiones No papi No ¿Acaso tú solo? O no Tal persona no O si me entiendes Entonces Yo creo que Yo creo que me pasó eso También me pasó mucho De Gracias a Dios Que todo lo que me sucedió Tenía mi papá En manejándome Porque si yo Si yo no hubiese estado Con mi mamá y mi papá Que están los dos Mi papá como manager Y mi mamá También ayudándonos No Yo creo que me hubiese vuelto loco Es que eso fue una locura ¿Me entiendes? En ese tiempo no No había tantos artistas Tampoco Cuando yo me pegué Éramos ya Los que Cuatro o cinco papi Encendidos Horrible Y la música que sonaba Solo Ahorita Ahorita tú ves movimiento En todo el globo ¿Me entiendes? Tú vas a RD Y está Rochi Están varios ¿Me entiendes? Tú vas a Colombia Hay gente Acá en España hay gente En Argentina hay movimiento grande En México se está formando Un nuevo movimiento grande En US En Estados Unidos Hay gente Hay movimiento En Brasil En ese tiempo Era un movimiento brutal De cinco personas ¿Me entiendes? Que eran los que estábamos pegados Y ya Entonces eso era una cosa loca No tiene que ser complicado Sí Broder yo tengo tres preguntitas Para ti Dímelo Cuando yo empecé a cantar Empecé a cantar A los trece años ¿En qué año más o menos fue eso? Eso fue Eso fue hace Uy hace mucho tiempo Ya Eso fue hace ¿Qué mentira? Como diez años menos Eso fue hace tiempo Eso fue hace Hace varios años ¿Dos mil qué más o menos por ahí? Como dos mil Dos mil Once No, no, no Dos mil Dos mil nueve Dos mil nueve ¿Te pega? Tú eres contemporáneo Perdón Arcángel Joe Weldy Randy Kevin Roll Sí, por allá Por ese tiempo Sí Bueno, yo sé Ellos empezaron Pero yo está O sea, ellos empezaron Y ya estaban con la fama Grande Pero nosotros Estábamos trabajando En Colombia En Colombia Claro, porque para nosotros En ese tiempo Bueno, lo que tú dices Me pasaron cosas Y es que me pasaron Es que yo no sé Yo no Yo lo doy muchas gracias a Dios O sea Mi primer canción Fue la canción del año en Cali La primera Macatraca fue mi primer canción O sea, no fue que No, es que pegó al quinto tema No, mi primer canción Que saqué La canción número uno En todas las emisoras ¿En qué año fue eso? En toda la calle Cuando yo tenía Cuando yo tenía trece años O sea ¿Fue la que tú pegaste? La que yo pegué La primera La primera canción Y cuando tú te pegas Y en general ¿En qué año tú dices Ahí fue mi tiempo Donde yo me pegué bien? Cuando yo me pegué bien Seis años después A los diecinueve Eso fue como en el dos mil ¿Qué más o menos? Dos mil catorce Es que él tuvo una pegada En Dominicana En el dos mil dieciséis Que fue con caviar Y Darell Eso fue durísimo Eso también Ah bueno La primera vez que Darell La primera vez que Mira La primera vez que Gracias a Dios La primera vez que Bonnie fue a Colombia Fue a mi casa O sea A donde nosotros ¿Me entiendes? A grabar con nosotros La primera vez que Raúl Alejandro Pisa a Colombia A grabar Es donde Cain Roldán La primera vez que Raya Maier Llega a Colombia También es donde nosotros Y la primera vez que Darell también Fue donde nosotros Y eso fue brutal La pasamos increíble Y lo digo con mucho orgullo Yo no lo digo Es del ego Sino que digo Que qué bacano Uno ser parte De los procesos De estas carreras Tan exitosas ¿Me entiendes? Es súper bacano ¿Me entiendes? Me siento muy honrado Y nada Claro Darell Todos los muchachos Hicimos un palote Ahí caviar Eso fue durísimo Yo me acuerdo Que en el red Hicimos un show Y eso fue lleno total ¿Tú tienes una colaboración Con Lenny Rodríguez? Con Lenny Rodríguez De acá Claro Que ella es dominicana Pero trabaja su carrera Desde acá Sí, claro Uf, yo tengo un palote Con ella Que no lo hemos sacado Pero, pero sí ¿Cómo entro ese chisme? Ah Sí, sí, sí Ténganle ojo Yo no fallo Cuando yo digo algo En verdad Sobre algún artista En la parte del talento Se los juro Que esta niña Lenny Rodríguez Es otro nivel Esa niña va para Superestrella Estoy seguro Mira, tú haces reggaetón Y tú sabes que El trap Del 2016 Para acá Eso fue una cosa Que arrasó Sí ¿En cuál de los dos Tú te sientes más cómodo? Los dos Es que ¿Qué es lo que pasa? Como yo Es que mira Ah bueno La pregunta que tú tenías ¿A qué género le debo Mi carrera? Yo creo que A cuatro géneros A la salsa Al reggaetón Al rap Pero al rap De Dr. Dre Estos manes Y al merengue El merengue Me volvía loco Yo me volvó loco Escuchando a Juan Luis Guerra Me volvó loco Escuchando a todo el mundo A Reca Arena A todo el mundo O sea Me encanta El merengue El biscrespo Toda esta gente Y la salsa ¿Qué es lo que pasa? Que yo Yo empecé como A nutrirme De todos estos géneros Porque mi mamá Todo el día Ponía música duro En la casa Entonces Mi mamá ponía la música Después nos íbamos por ahí Y ponía música Y todo el tiempo Era una música tan brutal O sea Es que Es que la música Con la que crecimos Escuchando nosotros Fue O es Porque sigue vigente Dicen que La salsa murió jamás Yo donde llego Está sonando Son esos clásicos Esos son los clásicos Más clásicos que hay O sea Yo he visto niños chiquiticos Como yo he ido a Cali Niños chiquiticos en Cali Locos con Héctor Laó ¿Me entiendes? O sea Son una locura Entonces Y en lo del Trap y reggaetón Yo siento que En los dos ¿Me entiendes? O sea Me gustan mucho Me gustan mucho Los dos géneros ¿Haría alguna vez Una colaboración De Dembow Por ejemplo Con los dominicanos Dembow Sí Quiero hacer un Dembow Yo estaba Estaba en Puerto Rico Hace poco Que tuve la oportunidad De volver a Estados Unidos Gracias a Dios Y Estoy haciendo un EP Con Looney Tunes Kevin Roldán y Looney Tunes Y venimos para la calle Entonces Looney Looney me decía Papi Tenemos que hacer Dembow Y tenemos Ahí tenemos preparado Un Dembow Brutal Esos hermanos Son los pioneros Del reggaetón Allá en Puerto Rico Sí No Yo súper honrado La verdad Yo súper contento Cuando Estuvimos hablando Mucho tiempo Con Looney Y hablábamos Normal Hasta que le dije Bueno ya estoy acá ¿Qué vamos a hacer? Me dijo Tírate para PR Y trabajamos Y estamos trabajando Tenemos varios temas juntos Y venimos con algo Bien interesante Ahí Que R y Looney Tunes Tú sabes Para la calle Esto Si tuvieras que leer Una canción Para cantar Solo una Mañana es el show Del último show De Kevin Roldán Solamente tiene una canción ¿Cuál cantarías? De las que tienes Hasta el momento Obviamente Dios mío Que son tantas canciones Tan especiales Yo creo que Te vas a decir Te define como persona Y como artista No mentira ¿Cuál dirías tú? Sí, no Yo creo que Hay una que nadie conoce Porque la saqué Solo para YouTube Se llama Se llama Freestyle Kevin Roldán Y Fue un freestyle Que yo Bueno Hablando de la Underground Ya te digo Una comercial Para que quede también Y se la dediqué A mi vida A mi trabajo Y a mi padre Y mi padre Antes de Antes de fallecer También la escuchó Yo se la mostré Entonces para mí Es demasiado Demasiado especial Y De las que De las que he hecho Es que Son muchos temas Que en verdad Que en verdad Son muy especiales Yo creo que puede ser O sea Un tema que Haya marcado mi vida No solo por la canción Sino por Por el momento Yo creo que PPP PPP Fue un momento Donde Donde yo quería Volver ¿Si me entendés? O sea Por encima de si tú Te enamoras Por encima Por encima de salgamos. Por encima hasta abajo. Por encima hasta abajo, palo. Sí. ¿PPP? Es que fue especial, ¿me entiendes? Porque era un momento que yo decía, llevaba como un año sin sacar música, estaba como sabático. Y yo dije, quiero volver y volví. ¿De dónde salieron esas siglas? De no, no. O sea, primero fue el coro. De una improvisación, una improvisación. ¿Y dijiste PPP? Sí, PPP. ¡Ah, buen, qué duro! PPP. Brian Mayer, Kevin Roldán, K.R. y Brian Mayer. Ay, por cierto, ¿vos conoces aquí random estas preguntas? ¿Vos conoces al K.R. de España? No, ¿cuál es? ¿Vos conoces al K.R. el hijo de la Pantoja? Kevin Kiko Rivera, parcero. ¡Ah, si me habían dicho! Sí, ya me acordé. Una vez, Kevin Kiko. Kevin Kiko Rivera, K.R. Búscalo, DJ. Sí, hay un K.R. Hay un K.R. por ahí. K.R. y K.R. El padre de Kevin Kiko. Es complicadito. No sacó el talento de la mamá. La mamá es cantadora de flamenco, ¿verdad? Buenísima. Una señora espectacular, número uno. Pero el muchacho no sacó el talento, pero es K.R. Kiko Rivera, señores. Ay, Dios mío. Parcero, Kiko, te invito aquí al espacio. K.R. y Brian Mayer. Es un EP, ustedes ya tenían canciones, vos has hecho el lino de Medellín siendo de Cali. Sí. Vos tenías un tema con Raycon hablando de la gente que llega a Medellín, pero sos de Cali, gracias por lo que les ha aportado Medellín. Yo soy de Medellín. Brutal, sí. ¿Cómo se da el EP con Brian? Con Mayer. Fue muy orgánico. O sea, a nosotros se nos viralizó hasta abajo dos años después. El tema lo que tenía eran 100 millones de streams, que igual yo ya estaba contento. Yo dije, como así, ya tiene 100 millones entre todas las plataformas. Yo me siento, ¿me entiendes? Honrado. Yo, gracias a Dios. O sea, yo le doy gracias a Dios. Vi un millón y cien y un billón. O sea, yo le doy gracias porque hay, mira, hay temas que yo he hecho. Dios mío, este es mi tema favorito y tiene poquitos views. Sí, ¿me entiendes? Tiene poquitos views. Pero yo sé que son temas que de pronto no salieron en el momento que era, pero que yo sé que en algún momento se van a pegar. ¿Sí me entiendes? O sea, que son temas que son hit. Y eso fue hasta abajo. Hasta abajo lo trabajé con mucha dedicación. O sea, desde la pista, porque fui creador desde el primer momento de la pista. Fui coproductor con Mauro Enbo, que hicimos la pista. Y cuando montamos el tema y todo, hice todo. Cuando salió, yo dije, guau, rompió, pero no, yo dije, ese tema tiene que ser el himno de Medellín. Ese tema tiene que ser otro nivel, pero no lo fue en ese momento. Cuando dos años después, el tema se nos empieza a ir viral de una manera increíble. Y se fue viral y nos fuimos, pues, charteo global, todo. Y yo, bueno, súper contento. Y ahí hablamos con Mayer. Yo, eh, qué bueno. Y entonces empezaron, oh, que el himno de Medellín. Entonces, todo el mundo cuando llega a Medellín pone la canción. Entonces, bueno, súper honrados porque, pues, qué brutal uno ser de Cali y aportar para la cultura. Y para Medellín, que es una ciudad que me abrió las puertas. Hay mucha gente que le da rabia también. Que hay mucha gente que, por lo menos de mí, muy de Cali, que me critica. Porque yo digo muchas palabras de Cali, pero también de Medellín. Pero es que yo ya llevo también, no sé, ocho años en Medellín. ¿Sí me entiendes? O sea, y me he recibido con tanto cariño que me siento también parte, en mi corazón, parte de Medellín. Pero, obvio, mi esencia es full Cali. ¿Sí me entiendes? O sea, yo soy de Cali y amo Cali. Y yo siempre en todos mis temas hablo de Cali y todo. Pero también tiro palabras de Medellín porque es la ciudad que también me abrió las puertas. Entonces, hablamos de eso con Mayer y fue muy orgánico. Y dijimos como que, ves, como que yo le dije, no, la gente le gusta mucho el junte. Ya veníamos de porque sigues con él, que la rompimos durísimo. Y después, hasta abajo, que ya estaba charteando. Y entonces yo le dije a Mayer, yo no deberíamos de hacer algo para los fans. Y entonces, pero así hablando como que estamos hablando aquí nosotros. Y entonces Mayer me dice, bueno, vamos a hacerlo, ¿qué? ¿Voy para Medellín o qué? Yo, ah, bueno, hágale, caiga. Y me cayó a Medellín. ¿Sí me entendés? O sea, así de una, como a la semana, ya Mayer, listo, vamos para Medellín. Y yo, ah, bueno, ya. Entonces llegaron a Medellín. Entonces, toda la música se hizo en mi casa. La pasamos increíble. Estuvimos casi como, casi un mes entero. Mayer, si yo en la casa, con los equipos de trabajo. Parchado. O sea, como que no fue un EP que se hizo muy rápido. Como, ah, no, todos los temas. Hicimos mucho más temas. Y todos los temas lo hicimos como con cariño, ¿me entiendes? Como pensando en el público. Y no solamente eso. Hasta abajo estaba número uno. Y en ese momento nosotros estábamos haciendo el EP. O sea, lo hicimos con toda esa vibra brutal. Entonces, bueno, súper contento. Kevin, yo soy una persona que creo mucho en las colaboraciones. Y yo veo como que Farruko se ha metido, se ha metido acá ahora. A colaborar con Omar Montes. ¿A con los españoles? Exacto. A hacer música flamenquillo. Nice. ¿No es algo como que te gustaría meterte por ahí y ganar este público de acá? Vea, precisamente lo que estábamos hablando. Yo tengo un tema con Omar Montes que es el tema favorito mío y de mi novia. O sea, mi novia y yo escuchamos ese tema. Fue un momento muy especial porque recién nos estábamos conociendo y como que yo la invité al estudio y yo ya había matado a Bits y me llegó esa canción. Y yo, bueno, iba a matar mi chanteo y lo maté. Y bueno, fue un momento muy especial y esa canción con nosotros, con una fe, ¿me entiendes? Nosotros no. Y bacano para Europa. Y la canción hasta ahora no ha tenido el reconocimiento que se merece. Pero yo no me pongo triste por eso, ¿me entiendes? Porque como la música, gracias a Dios, a mi pensar, pues, a título personal, son tan bacanas que yo sé que esa canción con Omar se va a pegar, ¿me entiendes? De pronto, no sé. ¿Cómo se llama? Se llama Bésame. Es un palo, es un palo con Omar Montes. Mi gente, vayan allá a YouTube. Vayan a YouTube y escuchen la que... No, y Omar, un saludo para Omar también, una persona muy humilde. ¿Eso está en tu canal o está en el canal de él? En el de él. En el de él. En el de Omar, sí. En el de Omar. Sí. Sí, entonces, pero bueno, gracias a Dios, o sea, decimos no funcionó, pero en total tiene como 20 millones de stream, o sea, va, tiene su público, la canción, y tiene unos comentarios increíbles, o sea, yo me dejo llevar más que por los views, es por los comentarios, o sea, a mí me gusta, yo sí, sí, yo leo todos los comentarios, yo soy loco con eso. ¿Cómo gestionas los malos? A mí me cuesta gestionar los malos. Yo lo leo, yo lo leo, y algo que dijo Yankee, también lo pienso, que Yankee dijo como que en una entrevista que hay que echarle jugo también a los comentarios malos, ¿me entiendes? Hay gente que me dice, papi, te estás volviendo monótono, no sé, has repetido tal palabra en dos canciones, y yo, ah, bueno, tienes razón. Claro. ¿Sí me entendés? O, eh, estás haciendo esto mal, ¿sí me entendés? Tan, y yo, ok, hay unos que sí dicen que ya uno los ve como insultando, hablando muy maluco, y a esos no les hago caso, a esos yo les digo, bueno, Dios te bendiga, ojalá que, porque esos ya se ve que gente es ocupada, yo, bueno, a Dios, dale ocupación a esta persona, pero, pero si puedo, si puedo mirar cuáles son constructivos, ¿me entiendes? Hay mucho fan que me dice, eh, papi, ¿qué está pasando con esto? O, o también leo, ¿me entiendes? O sea, yo soy mucho de preguntar, bueno, ¿qué tema están esperando? De los que hay por ahí, y yo, yo, yo siempre me dejo llegar también por el público, ¿me entiendes? Ah, esto, ¿me entiendes? Yo, ah, bueno, a esto le gusta, vamos a darle, y tan, ¿sí me entendés? ¿Qué, qué te cambió? Si algo te cambió, porque tú sabías la percepción que tenía la prensa. Sí, claro. Lo que vendía de Kevin Rodman. Sí, claro. ¿Qué te cambió? ¿Tú te, te veías así? O sea, ya, pasado mucho tiempo de eso, ¿tú te veías así, en plan? Como engreído, como todo eso tan. Sí, sí. No, la verdad, la verdad, o sea, yo siento que sí, yo fui muy maduro en aquella época, pero también, claro, o sea, no, se aprovecharon porque yo no, ¿cómo es más fácil usted poder difamar a alguien si no lo, si no lo, si no tienes, si no tienes la oportunidad de conocerlo? Entonces, como yo no, yo en ese tiempo no daba entrevistas, no me gustaba, a mí me gustaba, o sea, me gustaba era solamente estar, disfrutaba, estar en el estudio o en los shows, pero poco a poco le fui ganando mucho cariño a esto, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque pasa un momento agradable, conozco nuevas personas y también puedo dar a conocer mi faceta real a los fanáticos, ¿me entiendes? O sea, por eso este tipo de espacios me parecen muy importantes. Entonces, yo siento que la gente no, la gente no, no, como no me conocían, entonces que llegaba una noticia mala, cualquier escándalo y lo volvía en el triple de grande porque yo nunca salía a decir esto es así, esto no es así, o a dar declaraciones, ¿sabes? Entonces, siento que, siento que sí fue algo que me marcó la vida porque me, 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 me predispuso mucho ante, ante mucha gente, ¿me entiendes? Público, personas, gente de la industria que decían, no, con Kevin no, con Kevin no es bueno porque él no es responsable, él no va a llegar, o muy problemático, tiene problemas con todos los reggaetoneros, él pelea con todo el mundo, ¿me entiendes? Y eso no era así, pero, pero bueno, súper bacano que ya poco a poco hemos ido como mostrando la verdadera esencia y me siento feliz. Todo es un proceso y estoy pasando por un proceso muy bonito, también no conocía tanto de Dios, ¿sabes? Como que si creía en Dios, si estaba como, como, como interesado y si estaba con, con mis creencias de, de familiares, de, de Dios, de la Virgen, todo, pero ahora que en carne propia, a título personal, no fallo un domingo a la iglesia, estoy siempre orando, estoy ayunando, cuando tú dices que no, que no desayunaste, ya bueno, bacano, es un ayuno, ¿me entiendes? O sea, yo ayuno todos los días, yo siempre estoy escuchando, siempre estoy aprendiendo de la, de la Biblia, siempre estoy aprendiendo de, 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 como de, de todas estas enseñanzas de, de humildad, de disciplina que te da Dios y eso en verdad me ha cambiado la vida 100%, o sea, 100% me ha cambiado la vida, o sea, me siento con más paz, ¿me entiendes? En ese tiempo te pregunto, sí, gracias a Dios estábamos también muy bien y todo estaba saliendo como era en el trabajo, pero la persona no, ¿me entiendes? Yo, yo me sentía triste, yo me sentía raro a veces, a veces muy feliz en el show, pero al otro día me la, y como también tomaba, bebía alcohol, no bebía mucho, pero tú sabes que eso tiene secuela, al otro día me levantaba con esa, como con esa tristeza, yo, pero Dios mío, me está yendo bien, mi música, mis padres, mis dos padres estaban vivos, tenía todo, ¿me entiendes? Pero, pero no tenía Dios en mi corazón tanto como ahora, entonces me sentía intranquilo, hay una paz y una tranquilidad que da Dios que es inexplicable y a todos los que me están viendo, se los juro, pues, no les, no, no tengo por qué decirlo, pero en verdad, o sea, busquen de Dios, o sea, si están intranquilos, si no se sienten conformes, si sienten que algo está pasando, busquen de Dios, que esa es la salida. Esto, y más si tiene una novia, tú dijiste que tiene tu novia, ¿no? Sí, claro, claro. Ahí se quitan todas las tentaciones, ¿te imaginas ese man sin novia? Después de un concierto, como tan todita ahí abajo esperándolo. Pues después con tus cosas, ¿lo ves? Los dominicanos eran así, ¿me entiendes? Pero acá no, acá no, exacto, eso por lo menos, también aprendí mucho a eso, ¿me entiendes? Porque uno como hombre, tú sabes, y yo lo digo y mi novia lo sabe, o sea, yo soy fan de la mujer, a mí me gusta mucho admirar la belleza de la mujer, pero siento que ahora estoy viendo con mucho, mucho más respeto a mis fans, ¿me entiendes? Porque mis fans son de todo tipo, ¿me entiendes? Lindas, hermosas, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, de todas las edades, ¿sí me entiendes? Y siento que hay que respetar, ¿sí me entiendes? O sea, yo ya respeto a todas mis fanáticas, a todas, a todas, a todas las mujeres, y a las que escuchan mi música, sobre todo, las respeto demasiado, porque yo sé que están atraídas al artista, pero yo lo único que puedo darles de corazón es una foto, un gran abrazo y cantarles una canción, pero no estoy, ya las veo en verdad como son, como mis fanáticas, ya no estoy pensando, ah, ¿sí me entiendes? Ya no, con el flow de antes, que uno estaba gato, con esas cosas así, no, no, he aprendido a respetar demasiado. Tengo pregunta, fuera de la faceta artista, vamos a hablar de la faceta de negociantes, este señor tiene su propio sello, tan joven, sí, no me miren a mí, no he hecho nada en mi vida, ¿vale? Cabrón, Maki. Maki, la leyenda. Es que, obviamente, ustedes, los niños de ahora, que no saben quién es Maki, papi, ya hay Maki, marcaron tú, en tú, marcaron a mí. Sí, pero, pero, a otro nivel, ellos fueron, y son. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Bueno, no, eso fue increíble, la verdad, o sea, yo tuve la oportunidad de conocer a Maki muchos años atrás, y tuvimos la oportunidad de compartir en temas, y estar en el estudio también, con Daimel High, con los muchachos, estábamos ahí, y bacano, pero poco a poco fui conociéndolo más como persona, y vi que era una persona humilde, una persona comprometida, y en ese momento estábamos empezando con todo el sueño de King Records, ya teníamos firmado a Ryan Castro, ya teníamos firmado a Benedetti, y yo dije, qué brutal, dale al Dream Team una leyenda, ¿me entiendes?, y nada, hicimos los acercamientos, al hombre le pareció, nos vio como un equipo serio, y bueno, ahorita ya estamos más como un poco más alejados, pero en el momento que trabajamos, fue otro nivel, ¿me entiendes?, o sea, Maki subió de oyente a otro nivel, y a mí me daba orgullo cada oyente que subía, yo era súper feliz, ¿me entiendes?, porque, o sea, que tú estés detrás de un equipo, tú ser el equipo de trabajo de una leyenda de estas, y bueno, eso estuvo brutal, hicimos varios juntes, no, la verdad, muy contento y muy bonita la experiencia de trabajar con un artista de la talla de Maki. Vos has colaborado con todo Dios, o sea, con todo el mundo, ¿quién te queda?, ¿quién te hizo falta?, ¿quién se fue y ya no puedes?, bueno, Héctor El Fader, Héctor Lavó, ¿quién se fue y no pudiste?, bueno, Frankie Ruiz, Frankie Ruiz se fue y no pude, de los que, de los que me faltan, que están en, en, en vida, que te guste, que me cae, porque está Nicky Jan, está Maki, está Zion y Lenos, está Wisin, Yankee, Yankee, sino el propio extranjero. Yo, Willy Randi, Arcángel de la Ghetto, ah, Tego, me falta Tego, ese es el que me falta, ese es el que, uff, ¿me entiendes?, una de mis, mis inspiraciones, o sea, el que me hizo volverme, hubo dos que, el reggaet, cuando llegó el reggaetón a Colombia, hubo dos que me marcó, a mí, que me marcó mi, 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 como que las ganas de cantar Tego, en el rap, y, y Zion, cuando salió cantando para la Babies, cuando Zion salió cantando, yo lo dije en esto, yo vengo, mi próximo tema es el remix de After Party con Zion, con Brian Myers y con otro, y eso está a otro nivel, ¿sí me entiendes?, eso es para la calle, eso es primicia acá, venimos ya mismo, en par de días, con eso, y yo le dije a Zion, yo he colaborado mucho con él, pero siempre que hablamos, nos nutrimos más, y yo le dije, papi, cuando tú, porque yo era muy rap, yo venía del gangsta rap, yo venía de Eminent, de Doctor Dre, de Ice Cube, de Snoop Dogg, venía de Eminent, yo también, yo llegué al colegio, me voy a ver a Eminent, vos te acordás del videoclip de Like Toy Soldiers, donde él está como confit y le mataron a un amigo, él tiene como un buzo, le mataron a Proof, que después, después le pasó en la vida real, eso mismo, él tiene un buzo militar en ese, y yo me compré ese buzo, papi, yo ya, no, yo tengo todos los discos, y la Vin era la novia mía, imagínate yo dónde estaba el David, está muy desubicado, esto me pasa, y esta es mi última pregunta, David, para que tú remates, y eso me pasa por no tenerlo en orden, ¿me entiendes?, porque yo soy así, pero del EP de Carrie Brian Ma, mi canción favorita, te voy a preguntar por la tuya, uno siempre tiene una favorita, no me digas que no, yo tengo dos hijas y tengo una favorita, así que no me digas que no tiene, After Party, está muy colorada que yo diga, eso es cierto, pero es que la mayor habla conmigo, jugamos, le monté la piscinita, en cambio la bebé tiene un mes y es un bebé, After Party tiene el principio que hace Brian Maier, tiene el mismo tono que una canción de Savio Nilenos, estoy seguro, sí, es el Ahora, de Savio Nilenos, y que no la había apuntado yo, porque soy el perro, y yo, y tú tienes una referencia a un clásico también, yo creo que es en esa misma canción, sí, en la disco bailioteo, ea, gracias, eso perro te dice la muchacha, o algo así, sí, 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 cuando escuchaste el intro de Brian, dijiste, wow, aquí cae Zion, esto es para el ritmo de Zion, ¿cómo fue? No, cuando Maier tiró el intro, yo, bueno, yo ya había hecho el coro, ¿me entiendes? Y yo, yo con ese coro, yo quedé feliz, porque ese coro, una pepa, yo, contentísimo, yo había hecho un palo, pero Maier, 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 me volteó la canción, o sea, con ese intro, y como entra abajo, o sea, la rompió, cuando él, cuando él hace ese intro, yo, Dios mío, yo pensaba montar a Zion de una, yo no, yo voy a llamar a Zion, y yo dije, no, 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 mejor para el remix, porque estaba muy cabrón ese intro, cuando listo, el tema salió, cuando, cuando Zion me comenta, que, cuando ese equipo llegó al número dos en Billboard, entonces yo subí todo contento, bueno, estamos en los Billboard de nuevo, gracias a Dios, bueno, cuando Zion me comenta, y me dice, ah, que, que, que bacano, y me tira el DM, me dice, a Zion le gustaba ese equipo, me dijo, uh, que ese tema está cabrón, o sea, como que, pero dándomela, no, no diciéndome que lo hagamos, y yo ahí mismo me acordé, yo, papi, ahí mismo le dije, te voy a llamar, dímelo, papi, necesito que grabes este intro, porque tan, lo tiré, me dijo, ah, listo, perfecto, yo le dije, bueno, entonces que, cuando nos vemos, entonces me dijo, no, yo lo grabo, yo no, 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 pues yo quiero ir al estudio, entonces, bueno, yo llego a Miami tal día, y nos fuimos para el estudio, no, Zion rompió ese Rimi, y se montó otro, de los de la vieja, de los mejores chanteadores de la vieja, se montó ahí, haga sus apuestas, papi, ese Rimi, ese Rimi, ese Rimi es que otro nivel, y, 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 y la verdad, cuando yo escuché, cuando yo escuché a Zion tirando ese intro, vea, yo me sentí como, como, yo no sé, como en el colegio, como, o sea, yo veía a Zion grabando allá, y yo, y yo aquí dirigiéndolo, porque era un pará que lo estaba grabando, pero yo era el que lo dirigía, yo, papi, tal cosa, tan, papi, yo decía, no, Dios mío, yo no soy, yo en serio, o sea, yo no puedo creer, o sea, yo me sentía cumpliendo un sueño a otro nivel, papi, o sea, ese tema, ese tema, claro, ya, pero ya otra cosa es vos decir, y que él tire algo viejo, ah, bueno, y, y, y aparte de ese, también tiró el mi rapeo, otro clásico, súper clásico, no, eso, eso quedó, eso quedó a otro nivel. Viene el Rimi, viene el Rimi. Mi puta canción favorita del EP, ¿cuál es la tuya? Gracias. Para cantarla. La favorita de ese equipo, ese equipo. A mí me encanta After Party, sino que ese equipo tiene una esencia comercial, como que en ese momento me tiene loco, ¿me entiendes? David, mira, Alcángel, yo he visto últimamente como que Alcángel se ha convertido como en un cazatalento, como que agarra nuevas figuras, ¿has pensado algún momento con tu propio sello como agarrar a algunos muchachos y trabajarlo? Ya lo hicimos, trabajamos la carrera de Ryan Castro, un artista que, que está rompiendo, que le está yendo súper bien, todo desde el primer momento fuimos, pues como que él ya venía como haciendo sus principios, pero nosotros fuimos los que lo juntábamos y empezamos a trabajarle su proyecto y le invertimos y ya crecimos el primero, ya tenemos el primer gallito de la compañía, pero faltan más. O sea, y no lo quiero hacer, tú sabes, no lo quiero hacer solo en Colombia, o sea, lo quiero hacer en todos los países. Imaginemos que te guste, por ejemplo, un español o un muchacho de PR o de República Dominicana o de Panamá. Literal. Ahí como que viene la complicación, el ser de otro país para trabajarlo. Yo siento que, gracias a Dios, nosotros ya tenemos una plataforma, ¿me entiendes? Nosotros tenemos una estructura sólida, ¿me entiendes? Es que si el artista es de cualquier país, pues ya conocemos en todos los países, tenemos como que los contactos necesarios para que ellos, porque siempre me gusta que si el artista es de un país, que empiece desde su casa, ¿me entiendes? Claro. Te mando la voz, tú me mandas la pista, engánchate. Exacto, exacto. Seguiría mandarle el contrato, que lo filme, lo lea bien. Ah, no, no, o sea, en la parte de, por lo menos yo iba a firmar a un artista español y ya estaba a punto de firmar, sino que ellos en ese momento no pudieron viajar, un artista muy talentoso, todavía lo tengo en la mira, lo voy a conocer ahorita en la gira porque me gusta conocer, yo le iba a firmar, pero me gusta conocer la persona, ¿me entiendes? Yo no puedo firmar un loquito que me vaya a hacer perder el dinero, tú sabes, o me vaya a hacer quedar mal, ¿me entiendes? Yo los artistas que he firmado, los he firmado no solamente por su talento, sino porque yo digo, bueno, este artista en verdad se merece el apoyo, se merece la inversión y se merece y tiene la humildad y está preparado. Hay artistas que son muy buenos, que tienen demasiado talento, pero no están listos para el dinero y la fama, no están listos, ¿me entiendes? No están listos mentalmente. Yo tenía uno que también estaba firmado y yo le dije, hermano, tenga su contrato, muchas gracias, ¿por qué? Porque era una persona que estaba desenfocado, ¿me entiendes? En el alcohol, en todo este tipo de cosas, etcétera, etcétera. Menos en la música. Eso no, eso no, papi, eso no, ah, si tienes que ser un arma letal, tú tienes que ser, eso es un deporte de alto rendimiento, si tú quieres permanecer en los años, si tú quieres en verdad hacerla bien, tienes que estar disciplinado durísimo, ¿me entiendes? Ese ha sido el secreto mío, estar puesto para, ah, los conciertos vamos a cumplir, ah, las entrevistas vamos a cumplir, los shows, ¿me entiendes? Los temas, los lanzamientos, el papeleo, los abogados, ¿me entiendes? Todo tiene que estar bien, pero un artista que ni siquiera esté preocupado, ni siquiera por su salud. En el deporte es así mismo. ¿Me entiendes? Exacto, un artista que está en trago, en drogas, en mujeres, no se cuida su propia salud, va a cuidar una infraestructura, va a cuidar una carrera, no va a cuidarla, ¿me entiendes? Va a cogerlo, antes eso es un error, uno coger un chamaco por ahí que tenga mucho talento, pero esté desenfocado, es un hacerle daño a esa persona porque uno le invierte y se pega y después tiene mil problemas, ¿me entiendes? Tú no puedes decir acá más o menos, la calidad de tu música, cuando tú le inviertes a un artista, ¿cuánto hay que invertir para una canción? ¿Cómo así? No entiendo bien la pregunta. ¿Sabes que para hacer una canción lleva una inversión? Sí, sí, sí. No hablemos del álbum, una sola canción, grabar, luego viene el vídeo, más o menos, ¿por cuánto anda? No, sino que la bendición que nosotros tenemos en King Record es que nosotros tenemos toda la línea de negocio, o sea, nosotros tenemos el estudio, tenemos los productores aliados y tenemos la empresa de vídeos que se llama King Films. O sea, que como es colaboración. Claro, exacto, no, todo es de nosotros, todo es de la estructura King Records, entonces nosotros tenemos ya todo, entonces todo, como te digo, ya conocemos los precios que son, ya tenemos nuestros propios equipos, nuestros propios estudios, nuestros propios productores o productores aliados o estudios aliados, entonces yo siento que tenemos, por eso te digo, es que porque yo creo una disquera después de, no sé, de una década de carrera, porque yo sentía que era el momento, yo siempre lo tenía presente hasta que llegó el COVID y hablamos con mi papá y yo le dije, papi, yo creo que es el momento, tenemos conexiones a nivel mundial, tenemos productores, tenemos los estudios, tenemos una infraestructura para poder crecer, ya yo mismo puedo ser una palanca, yo grabo con el artista y nos fuimos, ¿me entiendes? O sea, entonces yo siento que cuando el artista firma con nosotros tiene de pronto un poco más de probabilidades de que funcione porque en verdad conocemos, en cambio hay mucha gente que lo único que tiene es dinero y a veces no es solamente el dinero, ¿me entiendes? Mucha gente que dice, listo, yo tengo tantos millones para invertirle, pero va y todo el mundo lo coge de estrabe, le cobran el triple, le hacen el trabajo mal, sin corazón, lo chévere de nosotros es que cuando King Record firma un artista, Kevin Roldán firma un artista, tenemos los aliados necesarios que saben que mi visión es importante y la respetan, ¿me entiendes? Dicen, ah, no, si el pana lo firmó Kevin es porque el pelado tiene, ¿me entiendes? Tiene candela para crecer y lo trabajan de corazón porque quieren ser parte del proceso, ¿me entiendes? Entonces yo siento eso como una bendición, pero en costos, papi, tú te puedes gastar lo que sea, hay videos de bajo presupuesto que se ven gigantes y hay videos de gran presupuesto que se ven pequeños, o sea, todo es la vibra, ¿me entiendes? Y en esto de la música tú te puedes gastar lo que sea, o sea, no hay límite para invertir en un producto, no hay límite. En mi caso, yo lo que hago es, y que eso es bueno, me encanta mucho la pregunta porque esto es bueno hablarlo aquí. Claro, claro. Hay muchos empresarios de la música y hay muchos artistas que piensan a corto plazo, no piensan a futuro, no piensan, ¿por qué? Porque es una cultura donde solo están pensando en prendas, en carros, en mujeres, en las casas. No, y hay algunos que quieren que tú le escribes y que tú se la cantes, o sea, que no ponen de su parte. Claro. Exacto, exacto. Tienen que ser gente que esté en verdad profesional, pero a los inversionistas les digo, o sea, en verdad hay que ahorrar dinero, ¿me entiendes? Hay que hacer las cosas bien estratégicamente. Hay gente que piensa, que piensa muy a corto plazo, ¿me entiendes? Y eso está mal. Tú tienes que pensar bien en que tu negocio sea, obvio, al comienzo vas a hacer una gran inversión, pero trabajar duro para que tu negocio sea autosostenible, no solamente como empresario, sino también como artista, porque hay artistas que se descocotan, se pegan, pegan dos hits y ya creen que van a pegar toda la vida y empiezan a derrochar al dinero, a irse, tú sabes, para botar la plata, hacer cosas que, ¿me entiendes? Por solo la película y botan su dinero, ¿me entiendes? No están pendientes a hacer algo en verdad a largo plazo, a invertir en sus propias caras. Listo, ahorita estás orgánico, pero cuando no estés orgánico y necesites de una gran inversión, ¿qué? Te gastaste la plata que hiciste atrás, nada, ahorren mi gente, todos los artistas y empresarios, ahorren, hagan las cosas bien estratégicamente, piensen bien, menos es más, una sola, una canción bien, bien trabajada, bien desde la producción, o sea, desde que la canción sea buena hasta lo que va después, el marketing, etcétera, va a tener más resultados que 10 canciones en low cost, mal grabada, mal promocionada, o sea, enfócate en un hit y enfócate en que el mundo entero conozca tu nombre, eso es lo más importante. Señores, David, cabrón, qué honor tenerte aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Hace un placer para mí, has cambiado toda mi percepción, no de ti, pero creo que he conocido una persona totalmente diferente a como la gente lo vende. Muchas gracias, muchas gracias. Yo sabía la artista que era, me sabía todos tus clásicos, o sea, que como fanático siempre me ibas a tener, pero conocerte es un placer increíble. Gracias, muchas gracias de corazón. Parceros, hagan como... Mucho respeto. Como hizo Kevin, pongan a trabajar a los primitos, que le hagan los videos, al tío que le hagan los pinos, que se abren toda esa plata y en record, no me dirás, Kevin, muchísimas gracias, parcero, escuchen KR, escuchen Brian Ma, escuchen... Muchas gracias. Escuchen Baf, escuchen todo lo de este man, este man está... Muchas gracias. Lo próximo, el remix de After Party. El remix de After Party viene para la calle y, bueno, también muy agradecidos con Urbana Madrid, muchísimas gracias por el apoyo, me sentí muy cómodo, me sentí tranquilo en la entrevista, que es muy importante, muchas gracias a todo el equipo también. Y nada, viene mucha música, After Party, remix, y viene mi álbum también como solista, ya sacamos el del dúo, ahorita venimos como solista, otro nivel, tú sabes. De Cali, Colombia, la torre de la ciudad a Madrid, gira por toda España, vayan, compren, ahí están todas las entradas, están en tu... Gracias. Sí, ya venimos con el link de la página donde vamos a sacar todas las boletas, todo full. Ahí está, señores, España se convirtió en la casa, KR en la casa, Miami... Vamos, 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 ah, bueno, ya sabes, ya están invitados, vamos. Y ahorita hablo con el manager, ¿pa' qué no? Muchachos, los queremos a todos un montón. Muchas gracias. Activa la campanita, dale like, KR en la fucking casa. Gracias. Bendiciones, estuvo chévere. 什宜 chévere. ¡Gracias!